Una verdadera historia de amor Y en mi final Inspiración hecha música ¡Combia con clase! Elvis Prachanet Agrupación Los Caballeros de Perú La historia más bonita de mi vida Es la historia que comienza Con tu nombre La historia que reta al mundo entero A creer nuevamente en el amor Porque a tu lado todo es vida y felicidad Y ruego a Dios que esto jamás se acabe Gracias por estar siempre junto a mí Hermosa niña linda de mi corazón Destino Esta linda historia Que vivimos tú y yo Te agradezco por amarme Y estar siempre junto a mí Esta linda historia Creerá tu corazón Mi vida siempre te amaré Hasta el final de mi existir Mi amor La historia más bonita de mi vida Es la historia que comienza Es la historia que comienza con tu nombre La historia que reta al mundo entero La historia que reta al mundo entero Es la historia que comienza con tu amor Te agradezco por amarme y estar siempre junto a mí Esta linda historia creerá tu corazón Mi vida siempre te amaré hasta el final de mi existir Esta linda historia que vivimos tú y yo Te agradezco por amarme y estar siempre junto a mí Esta linda historia creerá tu corazón Mi vida siempre te amaré hasta el final de mi existir Mi vida ¿Y tú qué creías? Mi vida siempre te amaré hasta el final de mi existir Mi vida siempre te amaré hasta el final de mi existir Mi vida siempre te amaré hasta el final de mi existir Mi vida siempre te amaré hasta el final de mi existir